Gela Beshwasvili es un hombre con una misión. El ministro de Exteriores de Georgia se encuentra en Europa Occidental para buscar apoyos para su país, cuyas relaciones con Rusia han empeorado desde la Revolución Rosa hace tres años. Sin embargo, continúan sin resolverse los conflictos en las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia. Rusia, por su parte, ha aumentado la presión política y económica sobre esta ex República Soviética. El último episodio ha sido la decisión de Tiflis de sustituir al ministro de Defensa georgiano, Irakli Okhrashvili, partidario de una línea dura contra Rusia. En septiembre, Georgia acusó a cuatro militares rusos de espionaje. Fueron liberados, pero el suceso ha deteriorado las relaciones entre Tiflis y Moscú. Rusia ha impuesto sanciones bloqueando el transporte con Georgia. Algunos georgianos que viven en Rusia han sido deportados. ¿Lamenta que su país haya hecho esas detenciones? La reacción y exceso de reacción de Rusia al caso de espionaje es solo la punta del iceberg, que por cierto fue visible durante mucho tiempo. Usted mencionó las sanciones económicas. Pues bien, estas sanciones Rusia ya las había impuesto contra Georgia hace mucho tiempo, concretamente hace un año cuando embargaron las exportaciones georgianas de vino, agua mineral y productos agrícolas. Hace ocho meses Rusia cerró sus fronteras terrestres de manera unilateral y sin mediar ningún tipo de explicación. Las carreteras son la única vía para comerciar y comunicarse con Rusia. Por otro lado, lo que sucede respecto al acoso de georgianos en Rusia es muy grave. Resulta absolutamente inaceptable para un país miembro del Consejo de Europa hacer algo así, acosar a gente solo por ser georgianos. Existe una caza al georgiano en Rusia que no creo que sea positiva para ese país, en todo caso para su reputación en el mundo. Rusia duplicó los precios del gas a su país y parece que desea seguir estrangulando a Georgia económicamente. Recuerde lo que pasó en enero. ¿Puede sobrevivir Georgia otro crudo invierno si Rusia corta completamente las exportaciones? Nosotros sobreviviremos, porque entendemos a la gente. Cuando digo nosotros me refiero a cada ciudadano de mi país, ya que la población está detrás de la opción que tomamos. Nuestra orientación pro-occidental, pro-democrática, cuenta con el 80% del respaldo público. El pueblo estima que está dispuesto a pagar un precio por esa opción. Usted dijo que Georgia estaba dispuesta a entablar un diálogo constructivo con Rusia. ¿Pero qué puede ofrecer su país a Rusia? Ofrecemos a Rusia una mano de amigo. Queremos ser unidos, fuertes, democráticos y transparentes. Queremos ser un país socio de Rusia. Esa es nuestra oferta. Lo que esperamos de Rusia es que reconozca nuestra identidad y respete nuestra soberanía. Queremos que respete nuestras fronteras. Podemos llegar a muchos acuerdos en diferentes ámbitos con Rusia. Somos flexibles, pero en ningún caso se negociarán nuestras fronteras. Así que esto significa, por ejemplo, que no está dispuesto a alcanzar un compromiso con Osetia del Sur. No, el compromiso que se hará sobre el estatus de Osetia del Sur se hará en Georgia, sin duda, usando los modelos europeos de estatus político con el añadido de que Rusia sea garante y negociador imparcial. Aceptamos a Rusia con su capacidad de desempeñar un papel positivo, pero no vamos a hacer concesiones en cuanto a nuestras fronteras actuales con Rusia. Durante los últimos tres años, su país ha disfrutado del apoyo político de la Unión Europea y de Estados Unidos. ¿Este apoyo político es suficiente? ¿Qué le gustaría pedir concretamente a Europa y a Estados Unidos? Buena pregunta. Necesitamos más apoyo político. Y por eso me encuentro aquí en París, en el marco de una gira europea. Necesitamos voces fuertes, como la Voz Unida de Europa, respaldando nuestra causa. Porque lo que ha estado muy claro es que, cuando Europa habla con sus socios en el marco de una negociación, la Voz Unida de Europa es oída con fuerza. Y después vienen los resultados. Los acuerdos separados con Rusia no son buenos. Pero a un nivel superior necesitamos un amplio debate con la Voz Unida de Europa y con Rusia sobre cuestiones como la democracia, sobre cómo comportarnos con nuestros vecinos, cómo desarrollar una seguridad común en el contexto europeo, etc. Lo que está claro es que, cuanto más unidos estemos en Europa, más fuertes seremos. Ok. Mr. Beshwajvili, thank you very much for talking to your news. My pleasure.